Hola, mi nombre es Leticia Montiel Ugarte, soy psicóloga y psicoterapeuta y por medio del Instituto CEDES te queremos invitar a nuestro seminario teórico práctico, intervención en el proceso de duelo. En este seminario abordaremos qué es el duelo, pero sobre todo diferentes técnicas que nos pueden ayudar a acompañar a los consultantes que estén pasando por el duelo por muerte o también en algunos otros tipos de duelo, como puede ser separación de una pareja, la pérdida del empleo o de la salud. Compartiremos diferentes herramientas que te puedan ayudar para ir en este acompañamiento aplicado a adultos, a niños y adolescentes. Esperemos contar con tu presencia. Gracias. 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 Gracias.